Bueno, ahora sí empezamos nuestra conversación entonces con Ana María Solorzano, congresista de Gana Perú y Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular y además miembro de la mega comisión que hoy día está, que queman. Hoy día tiene chamba. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, empecemos con lo último, ¿no? Juan Jiménez, finalmente lo renunciaron, renunció. ¿Qué ha pasado con Juan Jiménez finalmente? Bueno, las declaraciones que hemos escuchado del propio Premier, a quien nosotros estamos muy agradecidos, no podemos ser mezquinos y dejar de reconocer el gran trabajo que ha venido haciendo, sobre todo en el tema de conflictos sociales. Creo que ahí ha marcado la diferencia con la anterior gestión. Ha habido mucho más énfasis en calmar las aguas en lo que significa conflictos sociales y eso hay que reconocerlo. Efectivamente, tal como lo ha dicho, ha puesto su cargo a disposición y creo que en general la designación y la confianza de los ministros siempre están a disposición del presidente, ¿no? Hasta que él decida o no. Entiendo que cada Premier cumple un periodo. Lo último que se ha venido trabajando y debe continuarse, como se ha dicho, es el tema del diálogo. Hay una segunda etapa en la cual debe concretarse. Ahora, pero parecía clamor popular ayer, tanto por las redes sociales, por los comentarios en las calles, sobre todo después de la entrevista con Milagros Leiva, donde él mencionó que se estaba hablando de una histeria, ¿no es cierto?, y que se buscaba desestabilizar al Ejecutivo. ¿No será eso lo que ha generado o ha activado de alguna manera que salga rápidamente del gabinete? Bueno, no creo que solamente una declaración vaya a cambiar, obviamente, ni la decisión de él ni la del presidente. No es cualquier declaración, ¿no? No es cualquier declaración, pero saludemos hoy día la labor que él ha hecho. Tenemos ahora un nuevo Premier que va a juramentar, con mucha experiencia en lo que es gobierno regional. Ha sido, como ustedes saben, dos veces electo y eso debemos de saludarlo, ¿no? Y es un tema cerrado que Villanueva va, porque hasta ahora lo decíamos en condicional, faltaba que su Consejo Regional le dé la autorización. ¿Eso es un hecho que va a ocurrir? Yo creo que sí, ya está casi asentándose y, en todo caso, hoy día hay sesión del Consejo de Ministros, como saben todos los miércoles hay, y va a ser definitivamente un empalme hacia el nuevo Premier. Me imagino que mañana vamos a tener esa juramentación. Antes de pasar a los nuevos ministros, o eventuales nuevos ministros, ¿su opinión respecto a lo que ha sucedido con Juan Jiménez? Sí, la verdad que Juan Jiménez ha podido tener en su gestión otro tipo de actitud. ¿Y a qué me refiero? El primer ministro es también un parachoque del presidente de la República, pero él ha sido muy frontal con los grupos de oposición, así lo siento yo. Muy frontal. Muy frontal, o sea, él no ha buscado canales mayores de comunicación. ¿Y el diálogo? Bueno, diálogo, pero él ha salido siempre a sacar en cara algunos, vamos a decir, epítetos, palabritas, para atacar a la oposición, innecesariamente. Y yo he visto, por ejemplo... Innecesariamente el congresista de la oposición siempre ha pedido su cargo a disposición durante todo su periodo. Él ha abonado en eso. Yo he visto actuar, por ejemplo, como primer ministro a Valdés, que lo hizo de otra forma, al menos con la oposición. Y no siguió. Bueno, pero eso ya es producto de un desgaste que se produce en estos puestos, pero el estilo fue diferente, ¿no? Entonces, la verdad que él ha podido aperturarse un poco más, y yo espero que el nuevo primer ministro lo haga así, ¿no? Y desde un primer momento él no sea el que salga a pechar a la oposición, utilizando a veces palabras que no se deberían utilizar en esos términos. Los méritos que le asignan a Jiménez y la congresista Solorzano Loas es el tema de los conflictos sociales. Pero anoche escuchaba a Milagros Leyva con Mauricio Mulder, donde Mauricio Mulder decía que, claro, qué conflictos sociales va a haber si toda la inversión está paralizada. Y, claro, es muy fácil contener conflictos sociales cuando nadie mueve un dedo en el país. ¿Es una crítica justa? No, eso no es cierto. Yo creo que hay que reconocer, y claro, a prueba está en los últimos eventos que ha participado incluso el ministro Castilla y el presidente de la República, el reconocimiento hacia el Perú. O sea, no podemos decir que había una paralización. Eso es algo, eso es ilógico, eso es mentira. Económicamente el Perú está avanzando muy bien y eso no significa que no se haya trabajado con la población. El tema de los conflictos sociales efectivamente es una herencia, pero no nos vamos a hablar ahorita de lo pasado. Hay que trabajar el día de hoy. Se ha trabajado, y sí soy testigo, que se ha trabajado de lunes a domingo incluso. Hemos tenido reuniones muchas veces con el premier y la voluntad que él ha tenido de realmente calmar estos conflictos sociales y que el Perú siga avanzando. Eso yo soy testigo de ello. ¿Y ha marcado la diferencia, como dice la congresista Solorza, no? Juan Jiménez ha marcado la diferencia. ¿Cuál es el legado que deja? No, no. Yo la verdad que no veo el tema en esa forma, porque lo que vemos es que efectivamente el Perú ha perdido grandes oportunidades en el tema de la inversión. Ha faltado decisiones y ponerse firme. Hay cosas que a la hora de gobernar hay que adoptar un camino, no se puede adoptar un camino para estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, al final se han perdido oportunidades, ha cambiado la situación de la economía mundial y lógicamente ya ese momento pasó. Ahora hay que hacer un camino nuevamente hacia el mayor nivel de desarrollo, que eso es lo que queremos. Vamos con los nuevos ministros, algunos de ellos. Patricia Salas, ¿saldría de educación? ¿Eso está confirmado? No me atrevería yo, no me compete a mí, yo soy representante del legislativo, no del ejecutivo, y en todo caso el presidente es el único que estaría anunciando este cambio, o en todo caso el nuevo premio después de juramentar. Para ser más exactos, ¿usted ha recibido algún tipo de ofrecimiento para ocupar alguna cartera? No, no, no. ¿Ministerial? No, no. Para ser más exactos, no. ¿Y en el Congreso hay algún personaje que haya sido, se le haya ofrecido algún puesto, alguna cartera ministerial? No, no tengo conocimiento, ¿no? En todo caso dejaría al que sea el ejecutivo el que finalmente formalice, en todo caso, de haber algún cambio. Otro nombre que suena es el de Alan Wagner en Cancillería. ¿Me gustaría verlo en Cancillería Alan Wagner, el Congreso de Tuvino? Sí, sí, porque le daría continuidad a la siguiente etapa que viene en el tema de implementar la sentencia de la AIA. Ese es un tema que hoy día es un desafío donde tanto el Perú como Chile deberían, y creo que así va a ser, demostrarle al mundo que somos dos países democráticos, dos países que debemos ser ejemplo de cumplimiento de estas sentencias y dejar de mirarnos de soslayo y con reojo. Yo creo que ya tanto el Perú como Chile y su población debe exigir a sus gobernantes que tenemos que mirarnos de una forma como se ha hecho en Europa, cerrar definitivamente las posibilidades de conflicto y caminar hacia una Sudamérica con paz y luchando contra la pobreza, luchando contra los temas pendientes que tenemos, luchando contra el narcotráfico, que es el que está destruyendo al interior de nuestras sociedades. Y ahí hay que tomar muchas decisiones. Jaliguarma ha sido uno de los grandes cuestionamientos en las últimas semanas. Y en algún momento se habló de que efectivamente Mónica Rubio saldría o se le va a dar la oportunidad de revisar. No, yo no veo la solución de que algún problema en algún ministerio que siempre vamos a tener y cada ministerio con su problema, en el tema pesquería, en el tema caliguarma, etcétera, que los cambios de las cabezas, es decir, de los ministros, sea la solución. Eso incluso amerita de que se paralice lo que ya se viene trabajando. Entonces lo que hay que es corregir justamente estas falencias. Efectivamente, Caliguarma ha sido criticado y hay un compromiso el día de hoy de corregir. Hay algunos incluso aportes o sugerencias que en su momento la Contraloría entregó al Ministerio de Inclusión Social, que te comentaba hace un momento atrás. Y creo que eso se debe poner en carpeta, esa y otras sugerencias, sobre todo instituciones que velan... No sale Mónica Rubio, entonces. Bueno, recién ha ingresado. Se vería muy mal que salga. Ella tiene el perfil técnica y creo que en este programa social y en este tipo de ministerio donde tienes estos programas sociales, tienes que tener, pero sí, la fiscalización, la autofiscalización y sobre todo velar de que estos proveedores efectivamente te lleven el destino final. Es la bandera del presidente del tema del Ministerio de Inclusión Social. Se ha creado este Ministerio de Inclusión Social nuevo. Y obviamente hay que velar que el destino, obviamente, de los alimentos llegue en un buen estado a los niños. Eso es lo principal. Y ver todos los mecanismos para que esto se cumpla. ¿Qué le parece Villanueva en el primer acto? ¿Un perfil más empresarial, un político de centro, con un exitoso gobierno regional en San Martín? Sí, y la verdad que el señor presidente de la región San Martín, el señor Villanueva, ha hecho un buen trabajo en la región San Martín. Eso es indudable. Eso creo que es reconocido porque dentro de los presidentes regionales él ha estado en una posición de liderazgo y se ha distinguido en marcar políticas de apertura, en pro de la inversión. Y la verdad que ha hecho un buen trabajo. Y San Martín ha venido progresando sobre otras regiones. Yo lo veo bien a él. Ahora, ¿va a haber un rediseño, un cambio de perfil del presidente del Consejo de Ministros? Digamos, Juan Jiménez, más bien, se le enmendó la plana. El tema como vocero, digamos, del Ejecutivo no era bien percibido porque un día él decía una cosa y en la tarde el presidente decía otra cosa. No sabemos si la personalidad de Villanueva sea la de Juan Jiménez. ¿Tendría que cambiar en todo caso? Mira, definitivamente cada persona tiene su estilo, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Obviamente siempre trabajando en coordinación con los demás ministerios. Lo importante, lo que yo quiero resaltar es que se siga el trabajo. Es decir, que no hay una descontinuación, un corte. Y eso estoy segura que en el Consejo de Ministros y con los otros ministros se va a velar. Sobre todo importantes ministerios como es el del ambiente, ¿no? Un tema de conflictos sociales, de minería y de ambiente. Manuel Piedra Pulgar Vidal fue boceado para ser presidente. Fue boceado, pero creo que él debe mantenerse en este ministerio muy importante que es el Ministerio de Ambiente. Tenemos temas como consulta previa, velar por todo el tema de la Amazonía y la contaminación. O sea, yo creo que él es el más idóneo en ese ministerio que es muy importante, sobre todo en esta coyuntura. Sí, y yo la verdad que quiero añadir que en el caso del señor Villanueva, él conoce muy bien la Amazonía. Y entonces para nosotros que estamos trabajando por las regiones amazónicas, es una grandísima oportunidad. Lo comentábamos temprano, es quizás el primer premier que viene de la Amazonía y que tiene una mirada desde la selva, ¿no? Que es interesante, ¿no? Así es, claro. Porque los peruanos no miramos a la Amazonía, eso es cierto. Yo lo veo todos los días. Y sí, tenemos que mirar a la Amazonía, ahí está el 60% del territorio peruano. Hay un porvenir abierto hacia el futuro. Y es considerado uno de los mejores presidentes del gobierno regional con buena ejecución presupuestal, que es lo que falta. Pero una cosa es con guitarra y otra es con cajona. No es lo mismo ser el presidente de la región de San Martín que ser el premier, ¿no? Así es, pero tienes ya dos años de experiencia y reelecto, tienes un amplio conocimiento de cómo se manejan los gobiernos regionales. O sea, no estamos hablando de un alcalde distrital, estamos hablando de un presidente del gobierno regional con una buena ejecución presupuestal. ¿Tiene carácter como para este cargo político? Porque es un cargo político. Bueno, vamos a observarlo. Para enfrentar a las interpelaciones constantes de la oposición. Para enfrentar al propio Mala. Que a veces son innecesarios también. No, no, hay que ver cómo se va a desempeñar, pero desde ya al menos le deseamos éxito en su gestión. Y lo digo como congresista callalino. Así que vamos a estar atentos y vamos a tratar de que impulse su gestión a que los peruanos miremos a la Amazonía. Y comencemos a invertir y hagamos infraestructura que ayude a estas regiones amazónicas a conectarse con el Perú y con el mundo. Es muy importante. De acuerdo. Antes de irnos, Megacomisión, rapidito. Hoy día. La expectativa sobre la Megacomisión va a Alan García. Ustedes han respaldado, ¿no es cierto? Hace unas semanas la labor del presidente del trabajo, ¿no? Sergio Tejada, pero ha habido, como que se está buscando desestabilizar, por lo menos eso es lo que se percibe, ¿no? La investigación. Mira, yo en la Megacomisión trato de mantener un perfil en el centro. Entonces no estoy ni con uno ni con el otro. Y la verdad que yo en mi grupo político tengo la libertad para actuar de acuerdo a lo que marca la Constitución y las leyes en el Perú. Yo no tengo ningún tipo de consigna política para inclinar la balanza para acá o inclinar la balanza para otro lado. No, no, pero eso es como que un poco tibio, ¿no? A nivel político tal vez, pero a nivel investigación, con lo que se tiene. Pero eso es lo que hay que ver. O sea, yo no estoy dispuesto a avalar ningún tipo de acusación a nadie, ni a Alan García ni a nadie, en base a sospechas, en base a dichos, como ahora últimamente vimos. Y claro, le tomas declaraciones a un desconvicto, entonces claro, ese es tu riesgo. Un día te va a decir una cosa y mañana te dirá otra, de acuerdo a su conveniencia. ¿Sigue apoyando a Sergio Tejado o ya no? No, no, yo sí lo apoyo para que se concluya la gestión. Esta gestión ya está concluyendo y debe terminar. ¿Será reservada o abierta la sesión de hoy? Debe ser reservada. Todas las sesiones han sido reservadas y no tienen por qué ser abiertas. ¿El presidente Toledo tiene una sesión abierta? ¿Por qué García no la podría tener? En la mega comisión hemos actuado de esa forma y lo hemos venido haciendo ya a través de todo el tiempo que hemos actuado. Y no estamos dispuestos a que venga alguien a querer hacer un circo. Pero si lo piden dos congresistas y es votado, sí. Ah, no, claro, debemos votar. Al final eso se vota al interior de la mega comisión. Y entonces habrá seguramente un pequeño debate al inicio y ahí se vota si va a ser reservado o no. ¿Pero me parece que es sano para el país escuchar al expresidente García? ¿Qué tiene que decir? Sí, mira, la verdad que yo por lo que he visto que ha hecho Elian Carpa el otro día en el Congreso, que si hubiera sido yo el presidente hubiera tomado otro tipo de medidas. ¿No? Pero la verdad que tratar de llevar el tema a un tema histriónico, medio burlesco, la verdad que el Congreso de la República se merece el máximo respeto. Y entonces... Pero ellos mismos no se respetan, ustedes mismos a veces no se dejan respetar. Estamos hablando de una comisión con muchos congresistas, con mucha pericia política durante muchos años. Que también han caído en el juego y han dejado los mismos congresistas. No, yo no hablo por los otros, yo hablo por mí. Y digo, yo no hubiera permitido que eso sucediera. ¿Y para qué asumir ese tipo de riesgos ahora? Yo la verdad que... Mira, yo creo que el tema de la mega comisión hoy de mucha expectativa. Si bien es cierto, algunos desean que sea no reservada, respetemos lo que la mega comisión a las finales decida. Ellos son los que votan, ellos son los que decidirán si es reservado o no. No, debería ser pública, personalmente, no como a nombre de la bancada nacionalista. Personalmente digo que debería ser totalmente pública. Y sí hemos visto el día de ayer una conferencia bastante... Nos han acusado de intentar inhabilitar a la garcía. Se queja mucho de la comisión de fiscalización, del señor Toledo, pero también por otro lado vemos a un ex presidente tuiteando y diciéndole sicario a un presidente de una mega comisión que lo está investigando. ¿De qué hablamos? Lo ha insultado muchas veces en su Twitter, utiliza los tuites para distraer. El tema de los narcoindultos debe darse respuesta a la población. Esperemos técnicamente y obviamente con documentos que la mega comisión termine y finalmente las conclusiones sean con documentación. Pero lo que hemos visto el día de ayer con la conferencia y con las reiteradas jugadas políticas y mañoserías políticas, yo creo que dejémoslo a la población y a una mega comisión que a través de sus conclusiones realmente demuestre el trabajo. ¿El APRA está utilizando armas mañosamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y considero realmente que estas jugadas, estas conferencias de prensa, estas falacias incluso, se habló de un congresista urquizo y la forma como ellos vienen tratando de evadir con la documentación, con las presentaciones de solicitudes al Poder Judicial para que no sea investigado. No dicen el que nada debe, nada debe. Yo creo que realmente se acepte la investigación. Yo invoco a la calma y a que las cosas se hagan como quieren los peruanos. O sea, ¿qué cosas es lo que están pidiendo los peruanos? Que es también la comisión verifique, investigue y al final concluya si ha habido actos de corrupción o no. Pero no entrar al juego político para ver de gastar, a ver cómo... Pero es un juego político, ¿no, congresista? Bueno, pero yo al menos no estoy dispuesto a avalar juegos de uno ni del otro. Entonces, yo me pongo ahí en el medio y voy a mantener, como decimos en la marina, mantener el rumbo en una sola dirección. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Conciertumino que estás solo, Orzana. Muchas gracias.